Música Platicar de como hemos avanzado y realmente de lo que sigue, que incluso ya está proyectado mucho, sinceramente las necesidades de aquí son pocas afortunadamente, bacheo que falta, un tramito que falta de recarpeteo, que obviamente ya está proyectado, hemos estado platicando con ellos, me dicen, la comunidad está contenta, que bueno, de eso se trata también, de ver qué más necesitan, nos estaban felicitando mucho a la administración, de cómo vienen muy rápido los elementos de protección civil, tanto en las ambulancias en su caso, o como pasó hace poco, también en un incendio que vinieron inmediatamente los bomberos, obviamente continuaremos reforzando ese departamento que ustedes saben, para cualquier área del municipio de Allende el tiempo máximo son ocho minutos. de respuesta en cuanto a bomberos y también las ambulancias, excelente tiempo de respuesta, estamos muy orgullosos del equipo de protección civil y bomberos de Allende Novia, ese espíritu de lucha es el que nos guía para seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!